Hoy es martes 13 de julio del año 2021 ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué esperas lograr hoy? Espero lograr, bueno, quitarme muchos miedos que tengo Listo Y bueno, también dejar atrás como el pasado Bueno, es que el pasado está atrás El pasado no tiene que dejar atrás, atrás está Pero está muy en mi presente Ah, no, no, eso sí está mal hecho Mezclar pasado con presente, eso se vuelve ahí como un salpicón Sí Sí, tengo muy presente recuerdos de días pasadas Entonces están como muy en el presente y no me dejan, siento que no me dejan avanzar Listo, vamos a organizar eso Sí ¿Tristezas hay? Pues a lo largo de la vida has estado muy presente una nostalgia Como ese recuerdo de que vine de algún lugar que no recuerdo tan claramente Y el querer volver ahí Sí, o sea, sí, está muy presente a lo largo de toda la vida Listo Siga leyendo la lista a ver qué más Sí, acá tengo Aquí está la lista Mucha inseguridad ¿Estás segura de eso? Sí Mucha inseguridad en mí misma Por ejemplo, yo soy maestra de inglés He estudiado durante casi toda mi vida inglés Oiga, un momentico, un momentico, un momentico que usted me puso a pensar He estudiado durante casi toda mi vida inglés O sea que cuando tenía cuatro años ya estaba estudiando inglés Pues prácticamente mi mamá maestra de inglés Y ella desde que yo estaba en el vientre pues tomaba clases de inglés Anais sí me convenció, ya me convenció Pero aún así todavía me cuesta desenvolverme en esta área O sea, enseño pero a personas muy cercanas A veces digamos si llega gente pues que no conozca tanto Todavía me da susto como el enseñarles Sí, la verdad la inseguridad pues abarca varias áreas de la vida El área profesional Digamos ya el área como En relación con otras personas O sea, la parte social Entonces ¿Tímida? ¿Tienes timidez? Cuando pequeña era mucho más tímida Siento que a lo largo del tiempo me he lanzado como al agua En varias ocasiones Pero sí se puede Yo creo que todavía conservo bastante de eso ¿Lo quitamos? Quitar la timidez Sí, por favor Listo Quiero quitar todo aquello que no me deja ser Quien realmente soy en esencia A ver ¿Y usted sabe quién es realmente en esencia? Pues Bueno, por ejemplo Soy consciente de que soy un alma Listo, hasta ahí vamos bien Un alma O sea que le quitamos el cuerpo para que quede el alma No, pues no Al revés Necesito conectar más con el cuerpo Porque a lo largo de toda el Pues digamos mi vida acá He sentido mucha desconexión con él ¿Sí? Entonces no Creo que hay que mejorar la conexión En esa parte Listo Cuando hablo como Todo esto que no me deja realmente ser quien soy Siento Un momentico, un momentico Quitar lo que no me deja ser quien realmente soy Y no será que usted es como es Y si le quitamos eso deja de ser como es De pronto sí Usted es tímida Usted es insegura Usted me lo está diciendo Sí Ok Ahora miramos que organizamos Porque hay una cosa como revuelta Ok El otro punto es que Tengo mucha empatía Siento la energía de las personas Al igual que sus emociones Entonces me cuesta estar rodeada de gente Eso tiene que ver con la timidez también ¿Será? Me cuesta Mire la palabra que usted está diciendo Me cuesta, me cuesta, me cuesta Ok Y lo que a uno le cuesta Lo tiene que trabajar Porque de dónde saca Con qué comprar eso que le cuesta Lo tiene que luchar Trabajar Muy bien No es que me cuesta Sino que eso es parte de tu vida Bueno Me cuesta estar con gente Yo voy a escribirlo aquí como usted lo dijo Sí Siento mucho las energías De las personas en los lugares Eso me Me agobian bastante Siento la energía de las personas No confío en las personas Es muy difícil para que yo confíe en alguien Entonces Suelo más bien estar como solitaria ¿Y te gusta? Estar sola Sí, disfruto mi soledad Ah, no, entonces que la vas a cambiar Si usted disfruta de eso Pero Pero Hay momentos en que En que siento que sí Sí me gustaría compartir con personas Salir a los lugares Sí, es como que Pasó bastante tiempo sola Pero hay momentos en como que Digo Pues ¿Qué pasa? Sí Quiero Quiero conocer gente Quiero compartir Quiero Pero me cuesta confiar en las personas Listo Ahora miramos ¿Por qué Cogiste desconfianza en las personas? ¿Qué más? ¿Vas a cambiar o retirar hoy? Bueno, voy a hablar como de miedos que tengo ahí Por ejemplo Tengo Muchísimo miedo a los ratones Muchísimo Miedo A los ratoncitos También A los A los mendigos Yo Yo voy por la calle Yo veo a alguien así No me importa con quién vaya Yo siempre salgo corriendo Me acelera el corazón Es una cosa No sé Está muy raro Que va caminando Y un mendigo Y usted empieza a correr Sí Si alguno dice Cójala, cójala, cójala Que me robó Sale la policía A través de usted Ay, no No, pero Es algo que no puedo explicar La verdad No, ahorita nos damos cuenta Porque eso está muy raro Usted se imagina Donde estén filmando Por ahí en ese momento Unos periodistas Y vean que usted empezó a correr Sí Listo ¿Qué otro miedo tenías? Pues yo le llamo esto como El miedo a hacerme Como Hacerme visible Ante los demás Que me conozcan Que descubran mis dones No sé No sé Siempre he sentido así Como que Como que si se dan cuenta De estas cosas Me van a hacer daño Siempre he sentido eso Y ahora miramos ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué más tengo acá? Alergia al polvo Y también tengo una alergia Que me aparece A veces En brazos y piernas No sé qué lo causa Tengo también Tengo problemas De circulación Y desde hace unos años Me están apareciendo Unas manchas en la cara Eso es normal Es que ese forro de piel Ya tiene 32 años Entonces imagina 32 años Ese forro de piel Le tienen que salir Por ahí manchitas Eso es normal ¿Verdad? Claro que sí Mire todas las manchas Que yo tengo Claro está Que yo ya tengo Ya 73 años Pero que aparecen manchas En alguna parte Si uno las busca Las encuentra Mi abuelo decía El que busca Encuentra Y usted busca Y usted ve manchas Por ahí Te ve manchas Por todas partes Sí Eso es normal Eso no pasa nada Pues bueno Todo Pues mi mamá Y varias personas Se preocupan Respecto a eso Ah no Eso es problema De su mamá No es problema De su mamá Ok Ah No se me vaya a pasar Hay algo que pasa Con la garganta He presentado muchos problemas En la garganta Entonces Realmente no No sé A qué se debe Usted sí sabe ¿Será que sí? Claro ¿Cómo que Qué tipo de problemas? Se me irritan Muy fácil Se me congestiona Cuando tiene gripa A todas las personas Les congestiona Cuando tiene gripa No Pero sin tener gripa Sin tener gripa Y De hecho Todavía Tengo Tengo ahí Como Algo Que solucionar Me han hecho Bastante remedios Y todo esto Pero no No ¿Y qué será Lo que tienes Que solucionar? A ver ¿De qué O sea ¿Para qué han sido Los remedios? No Exacto Sí ¿Qué es lo que quieres Solucionar Que se ha tomado Esos remedios? Bueno Es que Como decir Permanezco Con mucha Con mucha Flema Sí Eso es lo que Eso es lo que pasa Y Y pues También Junto a eso Hay épocas En donde se me empieza A irritar mucho La garganta ¿Sí? Tú lo mismo Lo hiciste Épocas Porque tú hablaste De alergias Y entonces Está la época De la floración De las plantas De los árboles Ahí en la ciudad La época De los fríos Sí Eso puede ser Consecuencia De esa alergia Ok Lo mismo Que la flema ¿Qué es la flema? Es un medio natural Del organismo Para atrapar Partículas de polvo Para atrapar Microorganismos Así como La rana Lanza Esa Lengua Pegajosa Para atrapar Los insectos Así como La araña Extiende Una telaraña Pegajosa Para atrapar Los insectos El organismo Genera una flema Para atrapar Envolver Esas micropartículas De polvo Que hay en el ambiente Con micro Organismos Bueno Esto me haría pensar De pronto Que estoy viviendo En un lugar Donde llega Mucho polvo Hay un lugar Donde Mucho polvo Donde vives Es probable Porque Vivo frente A una avenida Imagínense Micropartículas De caucho De las llantas De todos Los autos Micropartículas De carbón De la combustión Interna De todos Los motores Micropartículas De polvo Desde el gasto De la calle Ok De la cantidad De la cantidad De micro Organismos Que pueden haber Allí Y el organismo Tiene que estar Produciendo flema Para atraparlos Envolverlos Bueno Bueno Entonces Pues desde ahí Podría haber Una explicación A eso Y más que estoy Alérgica Al polvo Ah no Imagínense El organismo Se defiende Del polvo Atrapándolo Envolviéndolo ¿Qué es lo que hacen En algunas tiendas O carnicerías Donde hay moscas? Pegan Unas tiras De papel Que son pegajosas Para que las mosquitas Cuando se asienten ahí Se queden pegadas Sí Eso es Ok Bueno A ver Siga mirando esa lista A ver Qué más encuentran Oye Este es súper importante Querer ser mamá Pero me da miedo El embarazo Y el parto Tengo pánico Bueno Tico Yo escribo eso Listo Listo Sentir que Si yo no Si yo misma No hago las cosas No quedan bien hechas Y quiere cambiar eso Entonces Quiere soltar el control Sí Hasta cierto Equilibrarlo Ah y que es equilibrarlo O sea Estamos viendo televisión Este y yo Estamos sentados En la butaca Viendo el televisor Usted es la que tiene el control O sea Que yo tengo que ver Los canales Que usted quiere ver Y entonces Que es lo que llama equilibrio Que usted me presta el control Diez minutos Para que yo Ponga el canal Que quiero Pues Llegará un acuerdo Listo Para eso Un ítem dosis Póngase de acuerdo Con Marco A ver como Manejan el control Ok Esto es Algo que trata Trabajar Pero siento que Está Como bien profundo En En mi subconsciente Y es El tema De Hay un tema Entre lo espiritual Y lo Material Lo económico Como que Está muy anclado Ahí el hecho De que Si se es espiritual Si se trabaja Desde esa parte Pues La parte del dinero No está tan bien No es que va a estar tan bien Si usted está En una iglesia Padre No es que está A ver María Purísima Entonces ¿A qué horas va a trabajar? ¿A qué horas va a producir dinero? No Pero no No es eso No No es Desde ese punto de vista Es como O sea El espiritual Abarca Bastantes áreas Entonces Para mí es difícil Por ejemplo Poner al servicio Un don Algo que Ya viene Para ayudar a otros Y como Cobrar por ello Si es como Es esa área La que todavía No he podido Jesús Jesús cobraba Le daban voluntariamente Pero él recibía Porque él tenía que Dar de comer A sus discípulos Y además A veces Pagaba el pan Y los peces De esa gente Que iba a escucharlo Pero Entre los discípulos Había un administrador Del dinero Porque si no Entonces El que comía Si es como Conscientemente Yo he entendido Eso Y eso Pero siento Que hay algo Ahí Hay algo ahí Que Que está anclado Este sí Me gustaría Entenderlo Y retirarlo Vamos a retirarlo Si Mire la lista A ver que más Se encuentra Bueno Problema con preparar Mi propio alimento Creo que El tema De la alimentación Ha sido Siempre Un tema Trabajar No aceptas Tu cuerpo Como es Si Si Lo acepto Entonces Para que Tienes que Estar peleando Con la comida Como explicar Es que Para mí Es extraño Es extraño El hecho De Tener que comer Algo Algo Extraño Para mí Siempre ha sido así Y será así Porque usted Siempre tiene que comer Ya dentro De 58 Años Ya eso Va a terminar Pero durante Estos 58 Años Tiene que comer No Yo Como Pues porque Obviamente La gente Se preocupa Si esto Y pues Porque yo sé Que es necesario Si pero usted come No porque la gente Se preocupe Usted come Porque si no come Se muere de hambre Y si se muere de hambre Entonces Es como va a ser Mamá O sea Va a dejar huérfanos A sus hijos Antes de que nazcan No Creo que Es un tema Realmente Este alimento Es un tema Súper profundo Ahí Eso estoy viendo Usted tiene temor A la obesidad No me lo había planteado Pero podría ser Temor a la obesidad Podría ser Bueno No me lo había planteado La verdad Listo ¿Quién ha muerto Que te haya querido? Bueno El año pasado Mi abuelo ¿Cómo llama? Hugo Sorio ¿El papá de quién? De mi mamá Listo ¿Quién más ha muerto Que te haya querido? ¿La abuela? Mi abuelita Mi abuela Paulina Paulina La mamá De mi papá Listo ¿Qué más vas a cambiar O retirar hoy? Cambiar O retirar ¿Aprovecha? Bueno Hay un tema ahí Con el disfrutar Las cosas Siento que O sea Digamos Por ejemplo Cuando hay una meta Trabajo mucho En el proceso Me dedico mucho Me dedico mucho Pero ya cuando Logro la meta O Y el objetivo Ya Pues no No me nace De celebrar Ni nada Esas cosas Es como Hay un tema ahí Con el hecho De disfrutar De celebrar Como No se Depende Como cada uno Mire el paseo Como cada uno Mire el viaje Hay personas Que consideran Que el paseo El viaje Es cuando ya llegan A Santa Marta Y no disfrutan Toda esa carretera Dos horas de viaje De aquí a Santa Marta Con todos esos paisajes No lo disfrutan Y llegan a Santa Marta Ay Esto es Santa Marta Que calor Y esto es Punta Betín Y esto es el robadero No Que robadero Como cobran aquí De caro En los restaurantes Y entonces Refunfuña Y se devuelve Otra vez para Bogotá Con la sensación De que no disfrutó El paseo Y no lo disfrutó Porque no entendió Que el paseo Era todo el proceso Desde que salió A Bogotá En el carro Igual usted No disfruta O cree que no disfruta Mientras alcanza la meta No es que la meta Es parte La meta No es Todo el Proceso Si Si Entonces Esto es que Eso es otro de los temas Así como que En mi conciencia Yo Me explico Y entiendo Pero en el sentir Como que Sigue ese mismo sentir No No lo he logrado cambiar Y lo quiere cambiar Si Si Entonces quiero disfrutar De los procesos Lo que Lo que logro Lo esto ¿Qué más? ¿Qué más? Ah bueno Este es Bueno Dificultad para poner Mis habilidades Talentos Perdónes al servicio Al servicio de otros Debido A que tengo Recuerdos De días pasadas Eso no es el debido Ahora miramos Qué pasó Pero Si usted tiene dificultad Para poner sus talentos Al servicio de otros Son muchos los factores Timidez Temor a cobrar Bueno Si Ahí es cierto Pues Deben haber muchas cosas Que intervienen ahí Pues Una de ellas Sería como Estos Recuerdos Que tengo ahí Listo Entonces vamos a comenzar A ver qué pasa Hago una pausa En el video ¿Qué estabas diciendo? Me encanta mucho Compartir con comunidades indígenas Ah sigalo haciendo Eso no lo vamos a cambiar Sí No No es para cambiarlo Es para De hecho Seguirlo teniendo muy presente He aprendido mucho con ellos Eso veo Y veo que crees en energías Y en amuletos Veo que tienes colgado Un cristal en tu cuello Ay sí Ay sí Dígame ¿Qué creencias tiene? Bueno Yo Ya puedes soltar el micrófono De lo que cuelgue Porque a veces sopla Si se siente el soplido Mis creencias Bueno Creo en la unidad Creo en la unidad Entonces He explorado Distintas Filosofías de vida Y Y para mí En el corazón Se tejen En unidad ¿Sí? Estoy escribiendo Porque te quiero entender Para poderte ayudar Y ninguna de esas filosofías Te ha satisfecho Ninguna te ha llenado Cada una me ha aportado Algo valioso Y de cada una He tomado Lo que más He sentido Que Que mi ser Necesita Y vibra con eso Entonces se une He tomado Principios de vida Y Y así Creo mucho En el despertar De la conciencia En el despertar De la conciencia Y es que la conciencia Está dormida Sí Sí En la mayoría De De seres humanos Sí Listo Entonces Busco mucho El despertar De la conciencia Crística ¿Qué significa eso De crística? Yo sé Yo sé Qué significa Pero quiero ver Si tú sabes Qué significa Conciencia crística Ok Yo entiendo El despertar De la conciencia Crística Como El despertar De Nuestro Ser Más 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 consciente Lleno de luz ¿Sí? Donde están Donde reciben Todos nuestros Todos nuestros dones Todas nuestras habilidades Donde Está ese despertar Del amor puro En donde no hay Separación Donde Estamos unidos A la fuente O sea O sea Ese es otro planeta Eso no es El planeta tierra Eso debe ser Por allá La constelación águila El planeta Z Porque la tierra No es Aquí en la tierra Todavía Hay animales Que se comen Y atacan A otros animales Aquí todavía Hay mentirosos Aquí todavía Hay violadores Estamos en este planeta Y hay que vivir En este planeta Pues Realmente Yo siento que Hay muchos seres De este planeta Que están aquí Y están Poco a poco Despertando Dando esos pasos Para despertar Esa conciencia Y eso corresponde Sobre todos los seres humanos Sí Pero tienen que trabajar Tienen que pagar servicios Tienen que sostener una familia Tienen que ir a una universidad Tienen que cumplir Un montón de obligaciones políticas Sí Y eso Esto no Digamos El despertar de la conciencia Pues no significa El no El no llevar Pues Una serie de responsabilidades Que por sí tenemos Estamos de acuerdo Sí Pero cuánto tiempo Va a dedicar de su vida A ese despertar crístico El día tiene 24 horas De esas 24 Tiene que dedicar 8 a dormir Quedan 16 De esas 16 Tiene que dedicar 2 A sus necesidades fisiológicas Quedan 14 De esas 14 Tiene que dedicar 8 a trabajar Quedan 6 De esas 6 Tiene que dedicar 2 Al transporte público Y si es en Bogotá más Quedan 4 De esas 4 Tiene que Dedicar Cuántas horas a Marco Dedíquele 2 Quedan 2 Esas 2 Te tiene que dedicar Algo a comer Porque usted no puede estar sin comer Ya se le acabó el tiempo Entonces Cuántas horas va a dedicar A ese despertar crístico Si es que usted no tiene tiempo Estando en este planeta Eso hace parte también Eso hace parte también De la vida cotidiana En todo momento Ese proceso está ocurriendo Pero hay que hacerlo con conciencia Bueno, ahora vamos a ver Bueno, ahora vamos a ver ¿Qué entiende tu conciencia? Porque usted vino Fue a cambiar Usted no vino a salir igual Sino diferente A como llegó Por lo tanto Si quiere salir diferente A como llegó Tiene que empezar A pensar diferente Porque si sigue pensando igual Entonces ¿Dónde está el cambio? No, yo siempre estoy abierta a cambiar O sea A dejar que mi ser también Se vaya transformando A lo que necesita Listo Entonces vamos a comenzar Entonces ponte cómoda Mueve un poquito la cámara Para que no te corte la cabeza ¿Ahí está bien? Todavía no sé Ahora sí Bueno, y no me explicaste Quedó pendiente De qué supuestamente Tiene que proteger Ese cristal Que tiene en el cuello Ah, no Ese es para Para lo de la garganta Pero no funciona Aurelio Usted porque sabe que no funciona Porque si funcionara Usted ni siquiera Me lo hubiera dicho Ya estaría bien De la garganta Sí Sí, eso me estoy dando cuenta Oye, yo ya me di cuenta Hace rato que eso no funciona Bueno, entonces Es un lindo adorno Ah, bueno Ya por ese lado sí Adorno Por eso se llama pendiente Colgante Porque Un cristal No sabe de emociones De las personas Un cristal No sabe de tristezas Ni de rabias Bueno Bueno Entonces cierra los ojos Que vamos a comenzar Vamos a iniciar Con un ejercicio Preparatorio Probatorio De exploración Psicoemocional Muy sencillo Es un ejercicio Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Piensa en ese momento De tu vida Niña o grande Triste o con miedo Triste o con miedo Abuelo Hugo O abuela Paulina Y al llegar a cinco Quiero que me digas Eso que elegiste Para imaginar Pensar Pensar O sentir Uno Dos Dos Tres Si era de día O de noche Era Era de día Estaba haciendo Bastante sol Creo que tenía Como Un año Dos años Y está Estábamos Mi abuelo Mi mamá Mi papá Una tía Un tío Y estábamos Visitando A mi abuela En En el Cementerio Un cementerio ¿Cómo así que están Visitando a tu abuela En el cementerio? Sí Ella es tan boba De irse a vivir A un cementerio No le gustó En vida Ir a los cementerios Va a ser tan tonta De irse a vivir A ese cuartico Tan estrecho Tan oscuro Sin servicios No, tu abuela Si era tonta Pero no está A ese extremo Vamos a preguntarle A tu abuela Que si ella está Ahí en ese cementerio ¿Es Paulina? No Es la mamá ¿Cómo se llama? Es la mamá De Berenice Listo Saluda a la abuela Berenice Y pregúntale Que si ella está Ahí en ese cementerio Y la respuesta Llega a tu mente No Que va a estar No le gustó En vida Se va a ir Después De que libere Ese cuerpo Que ya ese espíritu Se va a ir A vivir A ese hueco Eso como huele De feo Abuela Berenice Voy a aprovechar Esta comunicación Para hacerte Dos preguntas Que acostumbro Tu nieta Angie ¿Es fea o es linda? Es muy linda Dígaselo Abuelita Dígaselo ¿Y es inteligente O es tonta? Inteligente Entonces también Dígaselo Abuelita Berenice ¿Te sientes orgullosa De tu nieta? Sí Dígaselo Abuela ¿Qué opinas De ese día Que esa delegación Familiar Te fue Disque a visitar Al cementerio ¿Qué cari hiciste Cuando viste A todos ellos Cucha Aquí estoy Abuelita Sí Ellos siempre Han pensado Que yo me encuentro Ahí Claro Abuelita Unas creencias Que no sé Donde las sacaron ¿Nunca te gustó En vida Irte a meter A un hueco De esos Mucho menos Ahora que ya eres Libre Que eres espíritu Abuela Tú conoces A tu nieta Mucho más que yo ¿Qué consejo Le quieres dar Hoy a Angie? Que 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 lleve Una vida Diferente A la de su mamá Así que No repita La misma Historia Pues dale Pues dale la orden Abuela Al fin y al cabo Tú estás Dos Ramas Por encima En el árbol Familiar Al fin y al cabo Tú eres La mamá De Mercedes O sea Que las conoces A las dos A tu nieta Y a tu hija Dale la orden A tu nieta De que siga Otro camino Distinto Abuela Yo voy a leer Lo que escribí Con tu nieta A ver Que le aconsejas En cada caso Tenía miedos ¿Qué miedos Tenía tu nieta Linda Inteligente? A los ratones ¿Y en qué momento De la niñez De tu nieta Se originó eso? En algún momento Ellos se fueron A vivir A un lugar En donde En donde Entraban mucho O sea Que ese lugar Era de los ratones Las que se fueron A vivir allá A un territorio Que no les pertenecía Fueron tu hija Con su familia Con tu nieta Pero los ratoncitos Ya vivían ahí Sí Entonces Mi hija También Tiene Pavor Entonces gritaba Gritaba Ah claro Y entonces Sugestionó A la niña La traumatizó Sí Pero Si miramos Abuelita ¿Quién es más peligroso? Entre los ratones Y el ser humano El ser humano Les ganó El ser humano Les pone trampas Con queso Y es que Para que coman Y el pobre animalito Se acerca Ay que señor Que señora Tan amable Y pronto Se cierra Y eso le rompe El espinazo Al pobre animalito Y a veces No muere Y que hay sufriendo Tratando Esafarse Esa tabla Con el resorte A veces Con una antorcha Les queman Sus niditos Les queman Sus bebés Les ponen Venenos No es que Ni pensar Abuelita Todas las trampas Que el ser humano Se inventa Es que el ser humano Está catalogado Como el ser más peligroso De toda la naturaleza Y entonces Decir que un ser humano Le tiene miedo a un ratoncito Es como decir Que un elefante Le tiene miedo a un ratoncito Cuando es mucho más peligroso El elefante Que el ratoncito Aquí estamos igual Abuelita En la China Abuelita Se comen Los pobres ratoncitos En la China Entonces Retirale ese miedo A tu nieta Hazle ver Que entre una ratica Un ratoncito Ella es mucho Mucho más peligrosa Es mucho más grande Le puede dar una patada Al por animalito Y lo tira Como un balón lejos Le pone trampa Lo envenena Lo quema Con un machete Lo puede partir en dos No, no es que Ni pensemos Todos esos elementos De tortura Que el ser humano Ha hecho Para hacer sentir Dolor y muerte A los pobres ratoncitos Afortunadamente Tu nieta No nació Como ratoncito Porque uno En la naturaleza No escoge Cómo nacer Eso es una suerte Que a tu nieta Le tocó ser humana Pero imagínate Donde tu nieta Habiera sido un ratoncito Despreciado Por toda la gente Pues por toda la gente Que le tiene Desprecio a los ratoncitos Otros no O que hubieran matado Envenenada A tu nieta O en una trampa De esas Y le rompes La columna vertebral Con el dolor Que eso causa Entonces le retiras Ese temor a tu nieta O se lo dejas Retiremos Completo abuelita Retirado total Y donde estaba ese miedo Ahora le coloca Amor a toda la naturaleza Defensora de los animales Defensora del ambiente total Porque mucha gente Si se dedica A defender Medio ambiente Medio No Que tu nieta Sea defensora Del ambiente total ¿Listo? Bueno Entonces vamos Al punto siguiente Tu nieta Quiere sanar Perdonar Algunas cosas Que le sucedieron Lógico En el pasado ¿Le ayudas Con eso A tu nieta? Entonces Ayúdale a entender A comprender A aceptar O perdonar Lo que le haya sucedido Con una escoba Bárrele toda la basura Bárrele toda la basura emocional Que encuentres Y en el espacio Que queda libre Colócale cosas bonitas Felices Positivas Optimistas Alegres Alegres Tu nieta Sentía inseguridad En sí misma Pero ella quiere cambiar Dale mucha seguridad A partir de hoy En sí misma En sí misma La en seguridad Envuélvela En confianza Que ella entienda Que es un ser maravilloso Inteligente Bonita Que vino a cumplir Una misión Con los dones Que tiene Que los use Porque mi abuelo decía Dones que no se usan Dones que se atrofian Dale la orden ¿Listo? Listo Tu nieta Quiere tener A partir de hoy Mucha confianza Al enseñar inglés Al enseñar inglés Entonces abuelita Llena de confianza Tu nieta Cuando ella Este Entonces que tu nieta sienta toda esa confianza maravillosa En Speak Other Language ¿Listo abuela? Listo Tu nieta tenía timidez Timidez es una palabra que viene de la expresión Timidez, ti comparás Porque uno no tiene timidez en una isla desierta del Pacífico Uno tiene timidez es cuando hay otras personas y uno se compara Se mide Pero el problema no es que uno se mida o se compare con otros El problema es que tu nieta se estaba catalogando menos, inferior Pero yo pregunto, ¿menos en qué? En cantidad de caca, tu nieta tiene más orines En cantidad de mocos, tu nieta tiene más inteligencia en la mente ¿Cantidad de huesos? Tampoco 206, los mismos que tiene tu nieta Entonces, ¿qué será eso de estarse midiendo, de estarse comparando? Inferiorizando con los demás ¿Le retiras eso a tu nieta? Sí Que se de estar timidiendo y ti comparando con los otros ¿Ya viene la palabra timidez, ti comparás? Entonces, retirale eso Me decía que le costaba estar con gente Muéstrale que es la gente Un montón de esqueletos forrados en piel con tripas por dentro Cáquen el colo, la orina y la vejiga Pero en la cabeza Sabiendo que ella también es lo mismo Y tiene lo mismo Entonces, ¿le retiras eso o se lo dejas? Sí, aquí Lo retiro Retirado, completo, total Y ese espacio, abuelita, llénáselo con cosas bonitas Felices, positivas a tu nieta No confiaba en las personas ¿Qué le sucedió a tu nieta Que en cierto momento de su vida Tomó la opción De desconfiar? Eso no No viene de De ahorita Desde muy atrás Desde presente No pasa nada Entonces, abuelita Vamos hasta allá Hasta esa vida en que se originó La desconfianza La desconfianza La desconfianza ¿Ayer a sombra, mujer? ¿Mujer, joven o vieja? Me veo como casi cuarenta años ¿Vives en el campo o en alguna ciudad? ¿Con quién vives? ¿Cómo te llamas? Me llega el nombre Alicia ¿Qué nacionalidad tienes, Alicia? ¿Qué nacionalidad tienes, Alicia? ¿Qué época es en ese momento, qué año? La edad media es común, sí La edad media, listo Alicia, ¿es feliz? Me siento... Pues estoy sola, pero estoy bien así Ajá ¿Tu salud es buena? Sí ¿Qué trabajas, qué haces, Alicia? Trabajo con las plantas, cristales, como curandera, me ha gustado trabajar todo esto Listo Me busco muy bien ¿Y eres feliz ayudando a los otros? Sí 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 Sí, vienen a mí para que le de los remedios Listo Ahora, Alicia, avanza un poco en esa vida a ver qué sucede Siento que me toca esconderte No puedo esconderme No puedo esconderme Sigo haciendo mi labor, pero escondidas Es que la humanidad en esa época no entendió el origen de la medicina Pues de la medicina occidental Y a ustedes las acusaban de brujas Sí 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 De eso me estoy escondiendo De eso Sí Entonces, ¿perdonas a todos esos ignorantes? No Ellos que van a saber qué es la medicina alopática Que van a saber qué es la medicina de las plantas Es que... Sí Acá pasó algo Llega Me estoy preparando algo Porque viene una mujer que voy a atender Yo no entiendo si esta mujer Sabe que la están persiguiendo Y que ella los está llevando donde yo estoy Ajá Entonces, ella llega donde yo estoy Y por esa razón me encuentran Ajá Entonces, ¿qué hicieron esos ignorantes contigo? Me quemaron Me quemaron ¿Los perdonas? Es que lo que quemaron fue tu cuerpo, tu estuche, tu caparazón Tú eres espíritu Y ya tendrás otras épocas diferentes donde podrás trabajar La ayuda a los demás No Sin ese peligro que te quemen viva Entonces, ¿los perdonan a todos? No sé Entonces, perdónalos porque no saben lo que queman Pero voy a aprovechar tus capacidades sanadoras Porque te voy a traer una paciente, la más importante de todo tu ser Te voy a dar pistas Va a ser una paciente del futuro Año 2021 Y yo pienso que con toda esa sabiduría que tienes le puedes quitar una alergia que esta paciente tiene No te digo quién es, pero es muy importante en tu vida espiritual Eres tú misma con otro cuerpo Entonces, ¿encuentras que estaba causando la alergia y se la retiras? No ¿Le aplicas esas pócimas que tú conoces? Sí Hágale pues, todas las alergias al polvo, a los microorganismos del ambiente, al ruido, sanale la garganta, todo lo que puedas Es tu paciente más importante de tu vida como sanadora, como curandera Déjala como nueva Retírale el rechazo que tenía a estar con la gente Esa sensación de quererse esconder No, que comparta, que socialice Encuentra también que era lo que estaba causando el rechazo a las personas Pobres Que por tanto no se pueden bañar todos los días, ni poner ropa limpia, nueva Y que muchos denominan mendigos Personas de la calle Retírale también ese rechazo Y esa sensación de ocultarse Y no hacerse visible a los demás Porque ya sabemos donde se originó Y tenlo por seguro que ahora en el año 2021 En Colombia no la van a quemar viva Porque quiere ayudar a otros Retírale también la alergia que tenía en los brazos y en las piernas Encuentra que la estaba causando Y enseguida te tengo un punto sumamente importante, Alicia Muy importante ¿Ya terminaste? Sí, es un proceso todavía Bueno, cuando termines me dices Porque te tengo un punto muy importante Muy bien Bueno, voy con el punto Angie quiere ser mamá Hay que organizarle el organismo Para que quede preparado para ese momento Hay que limpiar lo que haya que limpiar Retirar los bloqueos que haya que retirar Armonizar las energías maternales que haya que armonizar Pero ella quiere dar continuidad a la humanidad Ella quiere ser co-creadora de la humanidad Acá hay un... Hay una memoria Vida pasada Ahí viene El miedo ¿Qué sucedió? Ella abandonó el cuerpo Estando en parto No había... No había quien la atendiera Únicamente veo ahí Al esposo Y veo... Que ella está en cama Él no sabe qué hacer Veo alrededor muchas... Muchos baldes De esos de metal Llenos de mucha sangre Sangre que... Todas las sangre que ella estaba perdiendo Él no sabía qué hacer No... No... No podía... No podía llamar a nadie Era que estaban en un lugar muy lejano De ahí... De ahí... Está eso Ella siente que... Que puede volver a pasar lo mismo Ay, qué problema hay que vuelva a pasar Si va a tener... N cantidad de vidas ¿Qué es una vida más? Sí... Y además ya estamos en situaciones muy diferentes Ya en Bogotá hay hospitales muy buenos Sí... Sí... Siento como todo el... Así... Todo el cuerpo se... Se estremece Es como... Claro... Es que hay que pujar Hay que pujar... Que se mesa... Y estremezca todo ese cuerpo Para que el bebé pueda... Bajar... Salir... No... Pero ahí... Ahí se van los dos Ninguno de los dos logra... Como... Completar el proceso Algo tenía que aprender la familia alrededor Y ese par de espíritus regresan a la luz A continuar su proceso Pero ya cumplieron su misión A eso iban No... Mira si se van a volver a reencontrar... En la vida actual de Angie ¡Uh! Es como... El hermano... Sí... O sea que ya se encontraron Sí... Entonces... ¿Listo? ¿Retirado el temor a ser mamá? Sí... Listo... Fuera... Bueno Alicia... Parece que terminamos... Hazle una última revisión a Angie... A ver si encuentras algo más para cambiar... O para retirar... La alimentación... Ajá... ¿Qué vas a hacer con la alimentación? ¿Se la vas a regular? ¿Vas a hacer que la disfrute? ¿Qué estás haciendo Alicia? Es que estoy viendo aquí... Un ser que acaba de llegar... Angie... Angie... Salúdalo... Pregúntale que si es de este planeta... O de otro... De otro... Listo... Pregúntale que si tú fuiste uno de ellos... Sí... Sí... Pues ahí entiendes por qué esa nostalgia que sentías... De regresar a tu origen... Pero te están viniendo a saludar... Pero te están viniendo a saludar... Pregúntale que misión estás cumpliendo aquí... No... Pero veo que se alegró mucho con esa visita... La estoy viendo sonriente... Sí... Me hablan mucho de... El trabajo con la energía... Siento cosquilleo en mis manos... Tengo mucha... Me dicen trabajar mucho con las manos... O sea que viniste a trabajar tus dones... Vino a trabajar sus dones... No más disculpas... Tengo mucha, mucha energía... Así... Tengo mucha energía... O sea que ya no tienes disculpas... Queda lo del cobrar... Pregúntale... ¿Cómo debes actuar con el cobro? ¿Cómo debes actuar con el cobro? Entender que el dinero... Es una energía de bendición... Me hay que rechazar... Energía de bendición... Bueno ya no tienes disculpas... Aparte... Me están explicando lo del alimento... El por qué pasa eso... Eh... Nuestra... Fuente de alimentación es distinta... Por eso ha sido tan... Difícil de entender... El proceso... Nuevo... Si... O sea... Li... Se llama Lee Listo Bueno Hoy empiezas Con energía renovada Revitalizada Tu misión No más esconderte No más Pasar desapercibida Entonces, ¿aceptas tu misión? Sí Bueno, ¿quién de ustedes se va a encargar entonces De despertar a Angie? ¿Tu Alicia? ¿Tu Lee? ¿O tu abuelita Berenice? ¿Quién de ustedes se encarga de despertarla bien feliz Bien contenta, bien positiva Bien alegre Llena rebosante de confianza Hasta por las orejas Lee Bueno, Lee Procede a despertar A tu paisana Ya está Ya Ya está, ya está Ya está, ya está También está No 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 ¿Cómo te sientes? Con mucha energía Agradable Más tranquila Mucho más tranquila Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las tranquilas con mucha energía ¿Permites compartir esta experiencia con otras personas tranquilas? Sí, claro Bueno, entonces voy a suspender la grabación para explicarte cómo puedes ver tu película ¡Gracias! 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 ¡Gracias!